lo que ves a continuación nuevamente no es un mod está hecho completamente dentro de una copia sin modificar de halo combat evolved y te voy a enseñar cómo convertirte en el marine loco para que tú también puedes hacer el helicopter helicopter pero antes de iniciar con el tutorial te recuerdo que neva ha estado patrocinando los últimos vídeos en eva es un sitio de venta de claves para juegos suscripciones y servicios de streaming con precios ridículamente baratos por ejemplo el game pass ultimate lo puedes encontrar con descuento de hasta el 70% también hay coatings para halo infinite así como monedas para varios juegos los enlaces para neva los encuentras en la descripción por si quieres aprovechar estos ofertones ahora sí continuamos con el tutorial al igual que en los vídeos anteriores voy a andar haciendo esto en halo combat evolved original para el primer xbox aunque también se puede hacer en la versión de halo combat evolved anniversary para el xbox 360 cualquier otra versión no va a funcionar como ya sabes vamos a jugar la campaña en multijugador vamos a elegir los dos perfiles de cada jugador la misión va a ser 343 guilty spark y la dificultad va a ser en fácil al iniciar el nivel lo vamos a jugar de manera relativamente normal vamos a ocupar únicamente un truco de speedrun y esto es porque cualquier spawn extra de enemigos que hagamos mientras jugamos normalmente o incluso si llegamos a matar algún enemigo y llega a tirar granada puede que llegue a modificar el resultado de este truco entonces procura hacer exactamente lo mismo que yo hago ya sabes nos vamos a venir por todo este camino pantanoso hasta llegar a una piedra entonces simplemente continúa por el mismo camino que yo estoy siguiendo una vez llegues a esta piedra lo que vas a hacer es brincar a ella y después brincar a la montaña que se encuentra aquí enfrente y continuar por el camino con eso nos habremos acortado un pequeño tramo de la misión en esta parte vamos a hacer lo mismo de siempre vamos a activar el elevador para empezar a descender y aquí es importante que no vayas a lanzar granadas ni matar a ningún enemigo en la parte que viene más adelante entonces presta atención te dejas caer sobrevives un poco si te llega a estorbar uno o otro enemigo le puedes disparar pero ten mucho cuidado de no matarlo simplemente dispararle para moverlo vas a venir por el lado derecho vas a entrar por esta puerta y en este punto a veces estos jackals te pueden estorbar yo tuve bastante suerte pero si no no desesperes simplemente espera a que te dejen pasar vas a venir por este lado vas a entrar a esta otra puerta y aquí presta atención que voy a hacer este brinco para así evitar una zona de carga y teletransportar a mi aliado voy a hacerlo nuevamente vengo por este lado voy a brincar y simplemente te recomiendo que hagas esto muchas veces hasta que básicamente te vuelvas un profesional brincando en la zona de carga una vez haces eso vienes por este lado agarras el aguijoneador tiras el rifle de asalto es importante que tires tu rifle de asalto y te quedes con el aguijoneador y ahora vamos a golpear esta torreta hasta ponerla en la puerta que se encuentra hasta allá entonces simplemente agarra a golpes esta torreta te recuerdo que estas cosas pueden llegar a ser peligrosas la torreta a veces tiene unas físicas muy raras y te puedes morir así que ten cuidado con la torreta pégala con mucho cuidado una vez colocamos la torreta en esta posición nos vamos a colocar del lado derecho ya que estamos aquí atorados apuntamos para allá lanzamos granada retrocedemos un poco y regresamos la torreta va a quedar en esta posición ahora nos vamos a atorar aquí apuntamos más o menos a este como triángulo que está aquí granada retrocedo explota y regreso esto que estamos haciendo es únicamente para mantener la puerta abierta en todo momento no te quieres alejar por mucho tiempo porque si no la puerta se va a cerrar ya que está la torreta en esta posición ya dentro del túnel le vamos a seguir pegando como puedes ver simplemente hay que moverla por todo este camino y presta atención al lado derecho donde está la pared porque con los dibujos que están ahí podemos saber cuando la torreta ya no está avanzando entonces simplemente pégale y cuando veas que la torreta simplemente ya no avanza lo que vas a hacer es pegarte a la pared de la derecha le vas a dar unos cuantos golpes y la vas a girar lo que quieres es que la torreta gire de esta forma y ahora ya que está aquí lo vamos a seguir pegando para acomodarla en esta posición ya que la torreta está más o menos así vamos a dar la vuelta por el otro lado aquí este vato estorba entonces agarramos su control lo movemos regresamos otra vez por este lado volvemos a moverlo y nos vamos a colocar aquí presta atención en donde estoy lo máximo que quieres avanzar es hacia esa mancha azul de sangre más no te muevas ya que estás ahí tras este jugador y le vas a pegar hasta matarlo nueve veces entonces ahí van dos seguimos esperando 3 4 5 6 7 8 9 y con este noveno vamos a esperar ya que aparece el 10 volteamos hacia abajo nos avanzamos un poco hacia adelante hacia donde está esta línea una vez matamos al número 10 cambiamos a la de joneador y ya que está en posición donde la cámara está así utilizamos los disparos para evitar el spawn y lanzamos una granada a la torreta por si no lo viste presta atención cuando la granada explota el hombre invisible muere y tira su arma es importante que te asegures de que esto pasa como puedes ver explota el muere brincamos el brinco que estuvimos practicando y venimos por este lado seguimos disparando en todo este momento seguimos disparando y aquí presta atención quieres que únicamente un proyectil esté activo entonces voy a estar disparando los aejoneadores y únicamente cuando ya esté listo para hacer este truco voy a lanzar la granada de plasma y la granada de plasma va a ser lo único que esté activo cuando yo entre a la puerta entonces presta atención porque puede que sea un poco complicado el hacer esto así que ojo con esto cuate si todo sale bien te vas a convertir en el mar invisible pero aquí te dejo otra perspectiva de otra forma en la que lo hice como puedes ver aquí dejé pasar un poco más de tiempo la granada fue lo único que estaba regresé y justo cuando explota boom te conviertes en el marine loco ahora regresando a la manera como lo hice anteriormente como puedes ver siempre que te conviertes en él te dan un punto de control y ahora puedes venir por este lado y utilizar tu segundo control para manipularlo como en cada vídeo te recuerdo que puedes dejar una sugerencia de que te gustaría que me intentara convertir el great todavía lo estoy perfeccionando ya sé que quieren ver lo del great y pues nada espero les haya gustado este vídeo y saben que yo soy pedrogas y disfruten del marine loco encontré tu propio lugar escondido, los monstruos están todos los lugares jugando muertos, eso es lo que hice jugando muertos, ellos tomaron los vivos oh Dios mío, todavía puedo escuchar los monstruos no puedo escuchar los monstruos a un no ah don't a un no a un no a un no